Bueno, en primer lugar, buenos días. Buenos días, el tema de esta mesa redonda relaciona tres variables como son crisis, inmigración y xenofobia que de alguna forma parece que nos inviten a una cierta lectura en el sentido de decir que más inmigración ha contribuido a más crisis y más crisis ha contribuido a un aumento de la xenofobia. De alguna forma, en mi breve explicación voy a intentar decir que creo que esta ecuación no es como mínimo, no es tan clara. Aunque es un tema, aunque del tema de la inmigración se ha hablado mucho y los datos son bastante conocidos, creo que cuando se habla de inmigración hay que situarse, en el caso de España, y presentar como mínimo algunos datos que son básicos y que condicionan cualquier análisis posterior. España ha pasado de tener en 1998 630.000 ciudadanos extranjeros, el 1,6% de la población, a tener 12 años después 5.750.000. Es decir, en un periodo de 10-12 años han llegado a España más de 5 millones de inmigrantes. Es un cambio demográfico sin precedentes prácticamente en el mundo. Hay países, aquí se ha hablado hoy por ejemplo de Francia, de Inglaterra, donde ha habido evidentemente, han llegado a porcentajes similares de inmigrantes, pero lo han hecho en un periodo como mínimo del doble del tiempo de lo que ha sucedido en España. En esos momentos hemos pasado en España de ese 1,6% de ciudadanos extranjeros a un 12% con comunidades autónomas de porcentajes mucho más elevados. Segunda gran característica de esa inmigración en España es la heterogeneidad. Es también sabido, en España por ejemplo, a veces no lo vemos, pero el primer colectivo inmigrante es el colectivo de romanos, más de 850.000, en segundo lugar estaría el de marroquís, se acerca a los 800.000, en tercer lugar estarían los ecuatorianos, 360.000, que si sumamos a otros colectivos latinoamericanos, de hecho hace que el colectivo latinoamericano sea el principal. Esta heterogeneidad significa también diferencias de lenguas, de religiones, de culturas, un hecho en el que no voy a extender porque es bastante conocido. Tercer elemento a tener en cuenta, esa inmigración se ha repartido de forma absolutamente desigual por toda España. Prácticamente se ha concentrado en toda el área mediterránea y en Madrid, hasta el punto que cuando vemos los porcentajes de inmigración por comunidades autónomas, vemos que van desde ese 21% de las Islas Baleares, o entre el 15 y el 17% están Valencia, Madrid, Murcia y Cataluña. En el otro extremo encontramos comunidades como Extremadura, con un 3,3% de inmigrantes, Galicia, 3,8%, País Vasco, 6,1% o Asturias con porcentajes también mínimos. Y ahí una primera constatación, no tiene nada que ver crisis e inmigración porque nadie va a decir que en Asturias hay mucha menos crisis que por ejemplo en Andalucía o en otras comunidades y en cambio hay mucha menos inmigración. Por tanto, no hay una relación entre más inmigración y más crisis. Sin embargo, no podemos por ello dejar de pensar que la crisis no ha tenido un impacto. Es evidente que lo ha tenido y el primer impacto lo ha tenido precisamente en el tema de los flujos migratorios. Siempre hay esa sensación de que, y lo han tenido todos los estados, de intentar controlar las migraciones. Las migraciones funcionan por unas cuestiones económicas, se ha demostrado que por muchas barreras que se pongan las migraciones son muy difíciles de controlar y si en estos momentos ha habido otro cambio drástico y espectacular en el tema de las migraciones, no ha sido, puede haber influido ligeramente los mayores controles, sino simplemente porque los cambios en la economía han cambiado de pronto el panorama de Europa. De tal modo que en estos momentos España ha dejado de ser ya un país de llegada de inmigrantes y el año pasado se produjo por primera vez en muchos años un saldo negativo en los migrantes. De hecho España perdió 40.000 personas porque marcharon más personas de las que llegaron. También aquí hubo diferencias y esto hay que tenerlas en cuenta. Básicamente fueron los latinoamericanos los que en su mayor parte decidieron esa operación retorno y en cambio los colectivos marroquíes, pakistanís o chinos han registrado aún pequeños aumentos en positivo. Y lo mismo podríamos decir por comunidades, por ejemplo la Comunidad de Madrid es la que ha registrado un descenso mayor. Por lo tanto la primera incidencia evidente de la crisis es que ha frenado por completo este saldo migratorio positivo. Segunda incidencia en el tema del paro. La crisis ha castigado mucho más a los colectivos inmigrantes que no a los colectivos autóctonos. También ahí hay que tener en cuenta que ya la situación en el año 2008, antes de empezar la crisis, era distinta. En el 2008 en España había un 9% de paro entre los nacidos en España y en cambio entre los nacidos en el extranjero el paro ya era del 15%. Una diferencia mucho más elevada de la que ya existía, por ejemplo en aquel momento, en otros países europeos. Ahora con la crisis se ha agravado mucho más y si en el conjunto de España hablamos de un 24% de paro, entre los colectivos inmigrantes se podría, de hecho no hay estudios precisos, pero podríamos hablar entre el 35% e incluso más, el 40% del paro. Un paro que además afecta sobre todo a los jóvenes inmigrantes, sobre todo a los hombres y determinados sectores como la construcción y la industria. Por tanto, otro tópico generalmente que se suele decir, los inmigrantes se quedan con el trabajo, es falso. Los inmigrantes están mucho más castigados por el paro que no los autóctonos. Y además incluso podríamos deducir de ahí otro elemento. A veces nos preguntamos cómo puede ser que en este país con un 24% de paro no haya más movilizaciones en la calle. Bueno, uno de los elementos a tener en cuenta es que este paro se está cebando sobre todo en el colectivo inmigrante cuyas posibilidades de movilización son menores, con menos arraigo sindical, con menos líderes, con menos asociaciones, con menos capacidad de salir a la calle, a veces incluso imposibilitados porque una parte de ellos está en situaciones irregulares, en situaciones complicadas que no les permiten movilizarse. Otro elemento a tener en cuenta, el impacto que la crisis pueda tener sobre los niveles de tolerancia, sobre los niveles de xenofobia. Es difícil aquí hacer balances porque aún tenemos pocas perspectivas. Recientemente se ha publicado un interesante estudio financiado por la Caixa con una encuesta de 8.000 personas en toda España. La encuesta correspondía al 2010. Se titula encuesta sobre la convivencia intercultural en el ámbito local, dirigida por el sociólogo Carlos Jiménez. Y los datos en esas 8.000 encuestas en 25 barrios con importante presencia migratoria daban a entender y daban unas cifras con niveles de convivencia no solo comparables con los dos países europeos, sino incluso superiores. Los datos en concreto indicaban que había una mayoría de población, cercana al 55%, que declaraba que aceptaba la coexistencia con los inmigrantes sin ningún problema, que los respetaba, eso sí, marcando ciertas distancias. Otro 24% era un porcentaje de población que iba un paso más allá, que se integraba perfectamente, que consideraba al inmigrante como parte de la propia sociedad y solo aparecía un 16% de la población que mostraba unos claros recelos, una cierta tensión con el colectivo inmigrante que incluso lo hacía culpable de algunos de estos males que nos aquejan. Es verdad que ese 16% se podría comparar con los porcentajes que están obteniendo en Europa algunos de los partidos de la extrema derecha y por tanto también podríamos pensar que no estamos demasiado lejos. Aún así, las conclusiones de este estudio indicaban que pese a las circunstancias, aparentemente que ya en el 2010, que cuando se hizo la encuesta, eran peores que en otros países europeos, los niveles de tolerancia se podía considerar que estaban incluso por encima del de otros países. Causas. En este caso, los autores del estudio señalaban como mínimo tres importantes. En primer lugar, el papel de las entidades sociales, un papel que también probablemente explica este papel que están ejerciendo de colchón ante la crisis, en muchos barrios de Madrid, de Barcelona, en las ciudades más castigadas por la crisis, sin la presencia de cáritas, de numerosos ONGs que están haciendo una labor continuada, probablemente habría una conflictividad mucho más patente. Un segundo elemento que se señalaba para explicar esos niveles de tolerancia era el papel que habían tenido los profesionales en dos ámbitos concretos, el de la salud y el de la educación. El papel de la escuela, importante, el papel también de una sanidad que ha llegado de forma general a todo el mundo. Y un tercer elemento que se aportaba también en el estudio era decir que probablemente España salía, estaba aún, era una democracia relativamente joven comparada con otras democracias europeas, por tanto aún vivíamos de este cierto empuje de los años 80, 90, que a veces tenemos la sensación que estamos ya en un cierto retroceso pero que aún nos permitía, digamos, atender estos problemas con un espíritu democrático más atento. Por lo tanto, con estos datos lo que intentaba era reflejar un poco, digamos, que esta ecuación inicial me parecía que no era exacta. Aún así, creo, y mi trabajo como periodista sí me lo indica, que tenemos determinados peligros, peligros que se concentran sobre todo en determinados barrios, en determinadas zonas de este país donde ha habido concentraciones importantes de inmigrantes. Y que si tenemos en cuenta que en estos momentos la crisis, evidentemente, todos tenemos casos que se va a prolongar al menos un tiempo más, que estamos asistiendo a un cierto desmantelamiento del estado del bienestar, que hay elementos preocupantes como las reducciones de ayudas, de subsidios, de becas, de ayudas a entidades, elementos que sin duda estaban paliando esta crisis, tenemos que entender que podemos entrar en un equilibrio bastante frágil y la posibilidad de que este monstruo que siempre está latente, que es la xenofobia, el racismo, como señalaba Samin Ayr, pueda aparecer en cualquier momento. Para acabar, simplemente quería hacer una referencia que he vivido como periodista en un barrio concreto para señalar un poco cuáles son esos peligros que veo de cara al futuro. Todos recordaréis hace pocos meses en Cataluña surgió ese problema en el barrio de Cananglada, en Terrassa, donde un imán hizo varios discursos con un discurso muy crítico contra la mujer, ha sido procesado, hay un proceso abierto contra él, y durante unos días todos los medios de comunicación se volcaron en Terrassa y en concreto en ese barrio de Cananglada. A mí también me tocó estar estos días como periodista en este barrio y pude constatar algunos de estos problemas que están latentes en un barrio como este, para explicar un poco qué representa este barrio. Cananglada es un barrio de unas 11.000 personas, de estas 11.000 personas un 40% son extranjeros, 4.500, y de esos 4.500 hay una mayoría de marroquíes, de hecho unos 3.000 ciudadanos serían de origen marroquí. El barrio es un barrio que nació prácticamente, es un barrio nuevo de los años 60 y por tanto la población que diríamos autóctona es una población en su mayoría de origen andaluz, es decir que en su origen es una población también emigrante. En esos momentos por tanto en este barrio conviven una población emigrante que ya se considera de Terrassa y una población recién llegada, que tiene entre 5 y 10 años de estancia, en su mayoría de origen marroquí. Este hecho, el hecho de que los jueces, los morsos de escuadra detuvieran al imán, que ellos consideran su autoridad religiosa, provocó un movimiento, un extraño movimiento en el que por ejemplo, y eso me lo explicaban algunos de los propios habitantes del barrio, que muchos jóvenes de origen marroquí que nunca habían acudido al oratorio, a la mezquita, aparecieron esos días, al ver la presencia de periodistas, al ver que en los medios de comunicación, en las televisiones, aparecían cada uno, ellos, y lo que no entendieron, que allí lo que se estaba dilucidando era si el mensaje del imán atentaba contra las leyes de este país, lo que veían era que se estaba poniendo en cuestión su propia cultura, su propia religión, y lo explicaban algunos de los propios musulmanes, aparecieron esos días en la mezquita algunos jóvenes de 15 a 18 años que nunca habían aparecido, que nunca habían ido a restar la mezquita, y que en ese momento se sentían como parte de una cultura que estaba siendo amenazada. Y al revés, esos días la mezquita estaba tan llena que tuvieron que hacer algunos restos en la calle, y esto provocó que entre los habitantes del barrio, que de alguna forma vivían de forma indiferente la presencia del otro, del diferente, al ver a aquellos otros vecinos que estaban en la calle rezando, aparecieron ellos también y con actos de protesta, vemos que este acto desencadenó un enfrentamiento que luego cuando visitabas el barrio veías que ya estaba latente, porque era por ejemplo muy curioso ver en los campos de deportes que hay en el barrio como en un campo de fútbol jugaban los niños andaluces y en el otro los niños marroquíes, y estaban separados, y veías que hay unos bares para los marroquíes y unos bares para los andaluces que se consideran de Terrassa, y con hechos además completamente curiosos, yo lo citaba en mi reportaje en el diario, en esos dos campos de fútbol se podía ver a un lado los chicos que habían nacido, muchos de ellos ya en Terrassa, sus padres eran andaluces, pero ellos han nacido en Terrassa, jugaban a fútbol y hablaban entre ellos en castellano. Los futbolistas de origen marroquí, algunos nacidos de aquí, otros nacidos aún en Marruecos, pero que han ido a la escuela de aquí, hablan en catalán. ¿Por qué? ¿Es que los marroquíes se sienten más catalanes y más integrados? No, los andaluces se consideran de Terrassa, ellos consideran que ellos son los de la ciudad, lo que pasa es que vinieron con una lengua que aquí, digamos, les ha permitido seguir expresándose en castellano, aquí evidentemente en Cataluña me refiero, y no han hecho el paso de basarse en Cataluña. Para los marroquíes una forma de separarse y de sentirse y de poder decir, nosotros somos tan de aquí o más que vosotros, era incluso hablar en catalán. Pero claro, esto en el fondo refleja un enfrentamiento entre colectividades que está ahí latente y que es un problema. Por lo tanto, y vuelvo un poco al origen y con eso acabo, creo que no podemos decir tan fácilmente que la llegada de los inmigrantes, la presencia masiva de inmigrantes y esa llegada masiva en esos años ha acelerado por lo menos la crisis, por lo menos la crisis es completamente ajeno a esto. Tampoco podemos decir directamente que esa presencia masiva de inmigrantes sea una causa o una explicación de algunos movimientos xenófobos de la extrema derecha, sí que puede haber influido, pero sí que hay que tener en cuenta que hay situaciones frágiles, complicadas sobre todo en determinados barrios, y que habrá que estar atento en los próximos años, y sobre todo si se sigue con ciertas políticas de desmantelamiento del estado de bienestar, evidentemente los riesgos serán mucho mayores en el futuro. Gracias. Aplausos